Mírame Mírame como estoy por ti muriendo solo Mírame cada parte de mi cuerpo es tuyo Siénteme y comprueba que enloqueces cada poro Cada gota de sudor cuando me tocas Mátame con esa mirada loca Solo mátame que revivo por tu boca Solo súbeme a la cima de tu cielo A la cumbre de tu cuerpo y al final de mi deseo Y no me importa si está bien o está mal Porque tú eres olvidable en el mar No vivo sin tus ojos que son fuego Y soy adicta a cada paso que das Rompano sagrado este amor desenfrenado Es delirio y arrebato Que lo que se causa es trago Rompano sagrado este amor esclavo y amo Es eterno y complicado Es perdido y condenado Lárgame al abismo de tus besos Solo lánzame Olaré por ti muy alto y lejos Réntame Y sabrás que una palabra bastará para ganarme Y sobrará para entregarme Llévame como un rayo hasta tus brazos Solo llévame y corrópeme despacio Solo quiéreme que me rindo a tus encantos Me someto a tus caricias y alucino con tus labios Y no me importa si está bien o está mal Porque tú eres olvidable en el mar No vivo sin tus ojos que son fuego Y soy adicta a cada paso que das Rompano sagrado este amor desenfrenado Es delirio y arrebato Que lo que se causa es trago Rompano sagrado este amor esclavo y amo Es eterno y complicado Es perdido y condenado Rompano sagrado Rompano sagrado este amor desenfrenado Y no me importa si está bien o está mal Y no me importa si está bien o está mal Porque tú eres olvidable en el mar No vivo sin tus ojos que son fuego Y soy adicta a cada paso que das Rompano sagrado Rompano sagrado este amor desenfrenado Es delirio y arrebato Que lo que se causa es trago Rompano sagrado este amor esclavo y amo Es eterno y complicado Es perdido y condenado Aparparanos sheetrar Oh no, oh no, oh no Aparparanos sheetrar Ah no, oh no, oh no Nos van a ir llanando Eres un veneno Candela que te den candela Veneno que eres un veneno Cobarde que has sido un cobarde Como si te aguanta tu madre Que tus errores han tomado techo El daño que me has hecho lo vas a pagar Y solo dices nena me arrepiento No volveré a hacerlo Ay, 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 por favor Que las palabras se las lleva el viento Y en este momento no estoy para hablar Que esta lección te sirva de escarmiento Para dar un vuelo a tu forma de amar Y cuantas veces a mi amor faltaste Y en otros pasos se te derramó Hasta se ha acabado el infierno de mi corazón Candela que te den candela Veneno que eres un veneno Cobarde que has sido un cobarde Como si te aguanta tu madre Candela que te den candela Veneno que eres un veneno Bobarde que has sido un cobarde Como si te aguanta tu madre Que mis detalles no han tenido precio Y el valor que tengo no supiste ver Y el valor que tengo no supiste ver Recogimiento de canalla herido Y ese amor fingido Anda, llévatelo Esa mujer que piensa que la quieres Dile que se acuerda de esta situación Que el hombre peca, camina y tropieza Con la misma piedra y a su condición Termina y vete que no quiero verte Y que la vida no te vaya mal Has pasado a ser pasado Te he dejado atrás Candela que te den candela Veneno que eres un veneno Cobarde que has sido un cobarde Con Dios si te aguanta tu madre Que te den candela, veneno, que eres un veneno, cobarde, que has sido un cobarde, y con Dios se te aguanta en tu madre Eres un veneno Que te den candela, veneno, que eres un veneno, cobarde, que has sido un cobarde Que te den candela, veneno, que eres un veneno, cobarde, que has sido un cobarde Candela, no te quiera para nada, tú me has hecho sufrir No, compadre, solo ha sido compadre, por eso se ha llevado todo lo mejor de mí Candela Ya no hay tiempo, no hay pausa, aunque no quieran las horas de mi casa Ready, set, then, begin Después de tanto tiempo dormida, es hora de volver a empezar Están pasando los segundos, ya no quiero ver atrás Hoy nada me puede parar No sé si es el camino, no sé si es tan real Doy vuelta a mi estrategia, no soy un juego más Esta guerra en silencio, esta guerra que es juego Fuego que quema y me tiene piedad Esta guerra en silencio, esta guerra que es juego Fuego que quema y me quiero arriesgar Como un alfil, mis sentimientos vienen y van Qué mal, qué error mortal Me involucré por querer ganar Me paralizaste, me paralizaste Me paralizaste, quizús de gas Jajemate, no supe jugar No sé si es el camino, no sé si es tan real Doy vuelta a mi estrategia, no soy un juego más Esta guerra en silencio, esta guerra que es juego Fuego que quema y me tiene piedad Esta guerra en silencio, esta guerra que es juego Fuego que quema y me quiero arriesgar Mi camino, mi estrategia Mi camino, mi estrategia No la puedo ocultar Esta guerra en silencio, esta guerra que es juego Fuego que quema y me tiene piedad Esta guerra en silencio, esta guerra que es juego Fuego que quema y me quiero arriesgar Esta guerra en silencio, esta guerra que es juego Fuego que quema y me tiene piedad Esta guerra en silencio, esta guerra que es juego Fuego que quema y no soy un juego más Este amor me mata Te amo de verdad como al primero Pero olvidarte también espero No me falta ni tiempo ni dinero Voy a hacerlo, tengo ganas de cambiar Lo que quiero es un hombre verdadero Mañana partiré sin vacilar Solo un beso caliente de Panamá La herida de mi vida pasará Siento el grito adelante de Tamaré Todo lo que se haga yo lo haré Una roca saliente de Panamá Parece como un beso sobre el mar Siento el grito adelante de Tamaré Ese amor me mata no es sincero He perdido el sueño junto a ti Te amo de verdad como al primero Pero olvidarte también espero No me falta ni tiempo ni dinero Voy a hacerlo, tengo ganas de cambiar Lo que quiero es un hombre verdadero Lo que quiero es un hombre verdadero Mañana partiré sin vacilar Solo un beso caliente de Panamá La herida de mi vida pasará Siento el grito adelante de Tamaré Siento el grito adelante de Tamaré Todo lo que se haga yo lo haré Día es la noche Niño, niño Dime que me quieres, sabes Niño, niño Yo también te quiero Pero no me falta ni tiempo ni dinero Voy a hacerlo, tengo ganas de cambiar Lo que quiero es un hombre verdadero Mañana partiré sin vacilar Solo un beso caliente de Panamá La herida de mi vida pasará Siento el grito adelante de Tamaré Todo lo que se haga yo lo haré Una roca saliente de Panamá Parece como un beso sobre el mar Siento el grito adelante de Tamaré Siguiendo mi destino viviré Niño, niño Dime que me quieres solo Niño, niño No pude evitar el mirarle a los ojos Y mi corazón ya latía por él Fue gentil a ser de para conquistarle Cruzaste mis dedos y no salió Lo siento, de veras no tuve la culpa Sus armas, su encanto me hicieron caer Tan solo llevaba intención de ayudarte Y al rato lo daba ya todo por él Y ahora ya ves que nos la juega a las dos Y ahora ya ves que se ha reído de ti y de mí Yo solamente sé pedirte perdón Que por favor no se vuelva a repetir Y si vamos a dejar de hablarnos algún día, amiga Que no sea por él Si tenemos que poner distancia entre las dos No por él Ningún hombre se merece separar nuestras vidas No por él Porque tú fuiste la hermana que no tuve Y tú la mía Que aún lo quiero ser Yo vi la primera en él, lo que no había Yo fui la segunda y siempre lo seré De mi cabeza, de mis fantasías Tranquila conmigo fue fácil también Te debo decir que escapé de tu nombre La rabia me pudo y no supe perder Yo estaba de menos tenerte a mi lado Tus charlas conmigo y sentí que sobraba él Y ahora ya ves que nos la juega a las dos Y ahora ya ves que se ha reído de ti y de mí Yo solamente sé pedirte perdón Que por favor no se vuelva a repetir Y si vamos a dejar de hablarnos algún día, amiga Que no sea por él Si tenemos que poner distancia entre las dos No por él Ningún hombre se merece separar nuestras vidas No por él No por él Porque tú fuiste la hermana que no tuve Y tú la mía Y aún lo quiero ser No, 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 no Si tenemos que poner distancia entre las dos No por él Ningún hombre se merece separar nuestras vidas No por él No por él Porque tú fuiste la hermana que no tuve Y tú la mía Y aún lo quiero ser Oh, 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 oh Cerraste la puerta y no comprendo Aún porque te fuiste sin hablar Te alejaste sin pretextos Pretendiendo que aceptara tu forma de actuar Y ahora que no estás No encuentro mi lugar Quisiera creer que no es real Si pudiera retroceder y borrar Quisiera nuestra historia poder cambiar Que en vez de una puerta de salida Fuese la entrada a tu vida Si pudiera retroceder y borrar Quisiera nuestra historia poder cambiar Que en vez de una puerta de salida Fuese la entrada a tu vida A tu vida Ha pasado tanto tiempo y tu recuerdo me encadena y no puedo escapar Te he esperado tanto en el silencio aún sabiendo que no volverás Ahora que no estás No sé cómo empezar Hoy quiero creer que no es real Si pudiera retroceder y borrar Si pudiera retroceder y borrar Quisiera nuestra historia poder cambiar Que en vez de una puerta de salida Fuese la entrada a tu vida Y de este cruel silencio poder escapar De este cruel silencio poder escapar Ahora que no estás No encuentro en mi lugar Quisiera creer que no es real Si pudiera retroceder y borrar Quisiera nuestra historia poder cambiar Que en vez de una puerta de salida Fuese la entrada a tu vida Si pudiera retroceder y borrar Quisiera nuestra historia poder cambiar Que en vez de una puerta de salida Fuese la entrada a tu vida Y de este cruel silencio poder escapar 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 Respetame, yo vivo en libertad, vivo en libertad. Respetame, vivo en libertad, vivo en libertad. Negra por fuera, por dentro color de algodón. La pantera duerme, en mi ropa interior. Noche azul, mojada de luna y pasión. Y aparece entonces ese hombre, que debe ser reemplazado al amor. Olvídame, sé perdonar. Pero soy mujer, respétame. Yo vivo en libertad, vivo en libertad. Comí en tu mano, tu boca me dio de beber. Mientras me volabas, entre tonas de papel. Y ahora tú, abusas de mi soledad. Te regalo el juego, no lo quiero. Pero mi alma se va. Ya no puedo más, no sé perdonar. Pero soy mujer, respétame. Yo vivo en libertad, vivo en libertad. Cuántos sueños y mentiras en el circo de la vida. Yo lucharé, sobreviviré al destino que me arrastra hacia tus pies. Acuérdate, que sé perdonar. Pero soy mujer, respétame. Yo vivo en libertad, sé perdonar. Pero soy mujer, respétame. Yo vivo en libertad, vivo en libertad. Es perdóname. Yo vivo en libertad. Vivo en libertad. Vivo en libertad. Vivo en libertad Yo 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 vivo en libertad Sabe, intuición, imprudente pasión Soy así Riesgo y temor, soy aliento y calor para ti Me amarás, te querré, te daré comprensión Te odiaré, lloraré, sufriré con dolor Mentirás, fingiré y por amor soy lo que soy Una mujer Soy mujer, soy cruel, compasiva a la vez Contradicción, claridad y oscuridad Soy volcán, soy un alma en plena erupción Calma con lucha interior, ave que vuela Sabe, intuición, imprudente pasión Soy así Riesgo y temor, soy aliento y calor para ti Me amarás, te querré, te daré comprensión Te odiaré, lloraré, sufriré con dolor Mentirás, fingiré y por amor soy lo que soy Una mujer Una mujer Una mujer Una mujer Me amarás, te querré, te daré comprensión Te odiaré, te odiaré, lloraré, sufriré con dolor Mentirás, fingiré y por amor soy lo que soy Una mujer Una mujer Una mujer Una mujer Una mujer Te daré, lloraré, mi calor Oh, mi calor Oh, mi calor Oh, mi calor Oh, mi calor Gracias por ver el video. 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 Déjame entrar a tu luz, déjame ver la verdad, dame la clave que me lleve a tu mente. Solo quiero vivir en un mundo sin fin, porque quiero encontrar un amor de verdad. Solo quiero vivir en un mundo sin fin, porque quiero encontrar un amor de verdad. Este silencio que viene hacia mi, es como el viento que destroza mi alma. Este vacío que hay entre tú y yo, me enmudece y no me deja respirar. No existe un mundo ideal para que estemos tú y yo, porque es tu fuego el que enciende mi hoguera. Dame toda tu pasión, dame toda la ilusión, dame la clave que me lleve a tu mente. Solo quiero vivir en un mundo sin fin, porque quiero encontrar un amor de verdad. Solo quiero vivir en un mundo sin fin, porque quiero encontrar un amor de verdad. Quiero vivir, yo no quiero olvidar este amor de verdad. Eres tú mi razón de vivir, para ti yo estoy aquí. Solo quiero vivir en un mundo sin fin, porque quiero encontrar un amor de verdad. Solo quiero vivir en un mundo sin fin, porque quiero encontrar un amor de verdad. Solo quiero vivir en un mundo sin fin, porque quiero encontrar un amor de verdad. Solo quiero vivir en un mundo sin fin, porque quiero encontrar un amor de verdad. Tanto tiempo juntos y siempre fuiste mi mejor amigo Pero ahora mi mundo se ha transformado en un amor prohibido No esperaba sentirme tan llena de amor, sé que ya nada será lo mismo Eres todo lo que yo buscaba y tal vez quizás sea este nuestro destino Dame, solo dame un momento para demostrar la pasión que siento Y dime si ese dulce desconcierto se convertirá en nuestro amor Y ciega al no verlo, que eres para mi el hombre perfecto Siempre has estado a mi lado y ahora es cuando sé que te deseo No esperaba sentirme tan llena de amor, sé que ya nada será lo mismo Eres todo lo que yo buscaba y tal vez quizás sea este nuestro destino Dame, solo dame un momento para demostrar la pasión que siento Y dime si ese dulce desconcierto se convertirá en nuestro amor Tú no ves que arrosara mi cuerpo, para mí ya nada es igual Dame, solo dame un momento para demostrar la pasión que siento Dime, solo dame un momento para demostrar la pasión que siento Dime si ese dulce desconcierto se convertirá en nuestro amor Dame, solo dame un momento para demostrar la pasión que siento Dame, solo dame un momento para demostrar la pasión que siento Dime si ese dulce desconcierto se convertirá en nuestro amor Oh, 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 oh Has llegado de un lugar que yo nunca conocí A curar mi soledad, eres tan distinto a mí Cuando existe la atracción, no la puedes controlar No busques definición al amor Me dicen mis amigas que me aleje de ti Que estoy perdiendo el tiempo y que voy a sufrir Que somos tan distintos que no va a resultar Me arriesgo y no me importa si me sale mal Ha llegado el momento, oh, oh, oh De vivir este cuento, nuestra historia de amor Ha llegado el momento, oh, oh, oh Que el entorno nunca nos separe La vida es cool Y yo me voy a arriesgar Yo no quiero explicación, solo quiero hablar de amor Es un juego y nada más Cuando me pongo a pensar, cuando llegas hasta a mí Es difícil entender, pero me haces tan feliz No pretendas que tú y yo tengamos algo en común No busques explicación al amor Ha llegado el momento, oh, oh, oh De vivir este cuento, nuestra historia de amor Ha llegado el momento, oh, oh, oh Que el entorno nunca nos separe La vida es cool Lo que vamos a enfrentar Es difícil, ya lo sé Pero te conseguiré Es un juego y nada más Somos tan distintos que no va a resultar Me arriesgo y no me importa si me sale mal Ha llegado el momento, oh, oh, oh De vivir este cuento, nuestra historia de amor Ha llegado el momento, oh, oh, oh Que el entorno nunca nos separe La vida es cool